Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, martes 23 de junio de 2020. Estados Unidos reitera respaldo al gobierno legítimo. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ratificó el reconocimiento y apoyo de la administración de Donald Trump al presidente encargado Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional. Academias de Venezuela condenaron designación ilegal del CNE. En un pronunciamiento en conjunto, rechazaron la imposición por parte del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia del régimen de una irrita junta directiva del CNE. Parlamento legítimo responsabiliza a Maduro por mal manejo de la pandemia. El diputado José Trujillo acusó a la dictadura de continuar mintiendo sobre las cifras de COVID-19 y culpó a Maduro de la crisis agravada que compromete la vida de millones de venezolanos. Gobierno legítimo exige libertad plena de periodistas secuestrados por la dictadura. El comisionado presidencial para los derechos humanos Humberto Prado hizo un llamado a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, donde informó sobre las detenciones arbitrarias de ambos comunicadores. Asamblea Nacional autoriza designación de nuevo procurador especial. De conformidad con la ley de estatuto que rige la transición a la democracia, el Parlamento aprobó el nombramiento del abogado y profesor de derecho constitucional Enrique José Sánchez Falcón. Seguiremos protegiendo a Venezuela de la estafa de Maduro. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que la designación del doctor Sánchez Falcón tiene como objetivo continuar protegiendo al país del saqueo de la dictadura. Para estas y más informaciones, síguenos en arroa presidencia guión bajo B en Twitter e Instagram o visita www.presidenciab.com